Hemos tenido algunos pacientes que han estado un poco más complicados, pero que han evolucionado bien. Pero también hemos tenido en la región de Aguascalientes, la zona de los valles, y tenemos algunos casos probables, esperando confirmación, que son de Alto Comedero y de Palpalado, o sea, también cercadonos a la capital jujeña. Surgió un rumor de un posible caso de dengue hemorrágico. ¿Esto es cierto? No, los pacientes pueden tener sangrado de encías, pero no significa que sea un dengue hemorrágico. En realidad el dengue hemorrágico está mal llamado dengue hemorrágico. Es un dengue que se complica, no es que haga sangrados masivos, sino que lo que se produce es una salida del líquido de los vasos sanguíneos hacia distintas cavidades del cuerpo, y esto produce las complicaciones, sobre todo a nivel respiratorio, cardiovascular, puede haber complicaciones también cerebrales, pero hasta ahora todos los pacientes con buena evolución. ¡Gracias!